A través de la acción estratégica Programa Efectivo de Recursos Educativos para Estudiantes de Instituciones Educativas Públicas de Lima Metropolitana, la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 7 realiza la distribución de materiales educativos a las instituciones educativas de su jurisdicción. En el procedimiento se encontraron algunos riesgos que pueden afectar el normal desarrollo del mismo, tales como insuficiente material para distribuir, incumplimiento de la programación de la distribución, retraso y la no recepción del material por parte de la institución educativa. El procedimiento de distribución iniciaba desde el almacén del Ministerio de Educación hacia el almacén del UGEL Nº 7 y del almacén del UGEL Nº 7 hacia todas las instituciones educativas de los siete distritos de su jurisdicción, Chordillos, Barranco, Miraflores, San Borja, San Luis, Santiago de Surco y Surquillo. Para el año 2020, la UGEL Nº 7 en coordinación con el Ministerio de Educación modificaron el procedimiento de distribución, realizando la entrega directa de material educativo desde el almacén del ULIN del Ministerio de Educación hacia las instituciones educativas, simplificando así el procedimiento de distribución, reduciendo el tiempo de entrega de los materiales y generando un ahorro presupuestal. La UGEL Nº 7 entregó los materiales educativos a las instituciones educativas de la jurisdicción durante el estado de emergencia sanitaria, tomando las siguientes medidas preventivas contra el COVID-19. Todo esto para el bienestar de nuestra comunidad educativa, y así favorecer a la continuidad de la educación en beneficio de los estudiantes. Finalmente agradecemos el apoyo de la Mancomunidad Educativa por el trabajo conjunto en la distribución de Caliwarma y las donaciones de útiles escolares recibidas por nuestros aliados. ¡Gracias! ¡Gracias!